¡Muy buenas chicas y chicos! Soy yo, Fretes, y aquí os traigo un vídeo especial para felicitaros las fiestas y desearos un feliz año nuevo. Y sobre todo el motivo principal de este vídeo es el de comentaros que este canal va a sufrir una serie de mejoras, una serie de cambios, traeré cosas muy refrescantes como una mejora en la calidad de imagen y sonido, ya que me pude agenciar en estas navidades una capturadora, lo mejorcito que hay en el mercado, incluso un micro, en el cual los vídeos irán a 1080p y a 60 frames por segundo, y después la calidad del sonido va a sufrir una serie de mejoras, ya que he conseguido un paquete de programas que mejoran la calidad del sonido. ¿Qué más? Vamos a retomar las guías que hemos dejado apartado el año pasado, como los de Nayog, con sus correspondientes expansiones. También retomaremos lo que es el juego de Valkyrie Revolution, Assassin's Creed Origins, y como novedad, a finales de Enero, empezaremos con un juego nuevo en el cual jugaremos muchos de nosotros en modo cooperativos, y dicho juego será el Monster Hunter World, si señor, jugaremos en modo cooperativo, entre todos, haremos un vídeo especial con truco, guías, etc, etc, habrá una guía a finales de febrero de Codbane, que es un juego similar de Dark Souls, un juego muy parecido a Dark Souls, con unos aires de Ninja Gaiden, sigue en pie lo del sorteo de juegos, si señor, por cada mil suscriptores, no es un farol, estoy hablando en serio, en el momento que seamos mil pequeñas criaturas en este canal, va a haber un sorteo en directo, sin trapa ni cartón, y uno de vosotros será la persona afortunada que se llevará un juego triple A, y no es ningún farol, y habrá muchas cosas más refrescantes, más atractivas, que os va a gustar a todos, podéis colaborar si no hay ningún tipo de problema, poniendo en la caja de comentarios qué tipo de guías queréis, qué tipo de truco queréis, de qué podemos hablar, etc, etc, Así que, abróchense los cinturones, que lo vamos a dar todo, y vamos a tirar la casa por la ventana. Nada más por mi parte, insisto, os deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo, y nos vemos muy pronto gente, hasta ahora, chao.